Después de este mes, la Liga Vallequeucana de Béisbol cuenta con ayuda en diferentes actividades, gracias al voluntario Kensuki Tashibana, de la Agencia de Corporación Internacional de Japón, labores que también prestan en diferentes ciudades del país. Yo pensé que aquí no tienen muchos implementos, entonces yo les dije a mis amigos que necesitamos aquí dentro del béisbol. Este joven de ojos rasgados y con un gran carisma brinda sus enseñanzas en la disciplina del béisbol, uno de los deportes más importantes del país nipón. Yo quiero seguir ayudando aquí en Colombia, de béisbol, porque yo quiero, yo hará que muchos niños jueguen béisbol, porque el béisbol es muy divertido. Con esta primera dotación de implementos, la Agencia japonesa quedó comprometida en realizar actividades efectivas, eficientes y con responsabilidad. Se espera que una donación posiblemente más grande que la actual pueda venir en los próximos meses, lo cual nos ayudaría bastante a seguir supliendo las necesidades del béisbol Vallecaucano. Desde hoy, más de 200 niños seguirán forjando el sueño de convertirse en grandes béisbolistas, gracias a sus nuevos implementos que les servirán durante varios años más. Gracias.